Ya. La primera pregunta dice sobre el estudio realizado por Galileo, es decir, su criterio, lo que usted averiguó, ¿sí? Listo, Vizcarra, usted tiene que justificar siempre con su tutor, no se olvide, por esta vez yo le voy a dejar pasar porque ya le pregunto, no hay problema. Vamos a la pregunta número dos. Dice, dado el gráfico de velocidad versus tiempos, realiza el gráfico de aceleración versus tiempo y el de posición versus tiempo, considerando que parte del origen. Entonces, hoy vamos a analizar qué velocidad tiene ese X y Y. ¿Sí? Entonces, déjenme el gráfico. Para que se dé cuenta usted que no es nada del otro mundo. Entonces, la gráfica dice tri, una negro, negro. Ya, así está, cinco, diez. Aquí no sabemos muy bien el número. Está entre quince y veinte. Y el otro está entre veinte y veinticinco. Aquí está entre quince y veinte. Y está entre veinte y veinticinco. Acá en el otro eje de las Y está veinte y treinta. Veinte y treinta. Entonces, vamos viendo, muchachos. Dice, en el tiempo cero, está en reposo, ¿no es cierto? ¿Estamos claros en eso? A los cinco segundos, ¿qué velocidad tiene? Veinte metros. Veinte metros sobre segundos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces vamos a poner tramo uno. A los cinco segundos, viaja a una velocidad de veinte metros sobre segundos. ¿Sí? De cinco a diez segundos, ¿sí? En este lapso, la velocidad se mantiene, ¿no es cierto? Si se da cuenta, sigue siendo veinte. Entonces, aquí, la velocidad sigue siendo veinte. En todo este tramo. ¿Sí? Pero mirará, que aquí partió de cero y llegó a veinte. Acá tiene la misma velocidad. Y de diez a los segundos, que no sabemos cuántos son. Pongámosle, ¿cuánto cree usted que son? Dieciocho. 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 Dieciocho segundos. Pongámosle dieciocho. La velocidad aumenta y llega a treinta metros sobre segundos. ¿Sí me entiende? Y ahora mirará, y pongamos de dieciocho a veintitrés segundos, la velocidad llega a ser cero. Sí, porque miren, llegó a ser cero, ¿sí? Entonces, si yo analizo, esta es velocidad final, velocidad final, velocidad final, velocidad final. Velocidad final en el tramo uno, velocidad final en el tramo dos, velocidad final en el tramo tres, y velocidad final en el tramo cuatro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer tramo de cero a cinco, ¿cuál será la velocidad inicial? ¿De dónde partió? De cero. Entonces, la velocidad inicial es cero. Entonces, aquí tengo tiempo, velocidad final, velocidad inicial. En este tramo de aquí, de cinco a diez, sí se da cuenta que la velocidad no cambia. Es decir, que este tramo tiene movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que la velocidad final también es igual a la velocidad inicial. No cambia. Aquí no hay aceleración. Pasan esos diez segundos y de diez a dieciocho segundos, la velocidad inicial, mire, ¿cuál es la velocidad inicial en este tramo? Veinte. Sí, veinte. Y luego llega a treinta. Una vez que llega a treinta, mire, baja a cero. Es decir, que la velocidad inicial aquí es treinta. ¿Estamos de acuerdo? Solo interpretando el gráfico. Entonces, mirará. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Voy a despejar aceleración. Este está sumando, pasa a restar. Entonces, me queda aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Este tiempo está multiplicando, pasa a dividir. Listo. ¿Sí? Entonces, voy a sacar la aceleración en el tramo uno, mire, en el tramo uno. Entonces, aceleración en el tramo uno. Velocidad final, veinte. Velocidad inicial, cero. Tiempo, cinco segundos. Aceleración en el tramo uno, será igual a cuatro metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? En el tramo dos, la aceleración no existe. Porque la velocidad no cambia, mire. Veinte en el inicio, veinte en el final. Entonces, no cambia. En el tramo tres, yo pondría velocidad final, treinta, menos velocidad inicial, veinte. ¿En cuánto tiempo? De diez a dieciocho, en ocho segundos. Aceleración en el tramo tres, treinta, menos veinte, diez. Diez dividido para ocho, uno coma, ¿cuánto? Veinticinco. Uno coma, veinticinco metros, segundos al cuadrado. Y en el tramo cuatro, la velocidad final es cero. Y la velocidad inicial es treinta. Y el tiempo también es... Cinco segundos. Son cinco segundos. Ya. Entonces, de aquí me sale menos seis metros sobre segundos al cuadrado. Y es evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque está frenando, mire. De treinta pasó a cero. De treinta pasó a cero. Entonces, es obvio que me tiene que salir negativo. Porque el negativo me está diciendo que está frenando. Le dice... Una pregunta. ¿Por qué le pone aquí cinco segundos? Usted mencionó que de veinti... Veinti... No le entiendo el número que está ahí junto al dieciocho. No sé qué es. Ah, veintitrés. Ahí le calculamos. O sea, solo le pusimos. ¿Cuánto está? Deje ver. ¿Cuánto está más o menos? O sea, nosotros le pusimos aquí que es veintitrés. Entonces, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. Cinco segundos. ¿Sí? ¿Listo? Ya dice. Entonces, me dice que con estos datos haga un gráfico de la aceleración versus tiempo. Entonces, yo voy a hacer un gráfico de aceleración versus tiempo. Déjeme mover para acá, cito. Entonces, ahora voy a hacer el eje X, el eje Y. En el Y va a tiempo. Perdón, en el X va a tiempo y aquí iría a aceleración. Entonces, tengo los mismos. Cinco, diez, dieciocho y veintitrés. Cinco, diez, dieciocho y veintitrés. ¿Sí? ¿Y qué aceleraciones tengo? En el tramo uno, cuatro metros sobre segundo. Es decir, que de cero a cinco, mi aceleración es de cuatro. Entonces, mire, de cero a cinco, mi aceleración es de cuatro, mire. ¿Sí? Tramo dos. La aceleración no existe. Es cero. De cinco a diez. Entonces, de cinco a diez, mi aceleración es cero, mire. De diez a dieciocho, mire. Mi aceleración es uno veinticinco. Entonces, yo más o menos por aquí será uno veinticinco. Y de dieciocho a veintitrés me dice que es menos seis. Entonces, yo más o menos veo que por aquí es menos seis. Y entonces pongo. Y aquí será menos seis. Listo. He graficado la aceleración versus tiempo. Entonces, ¿yo qué digo en mi gráfico? De cero a cinco aceleró a cuatro. De cinco a diez no aceleró nada. De diez a dieciocho aceleró uno veinticinco. Y de dieciocho a veintitrés frenó. ¿Sí? Pues solo hay que interpretar el gráfico, muchachos. Así que, pilas. Con los datos que yo tengo, usted puede sacar la distancia que recorrió cada tramo. Y ahí hace un gráfico distancia versus tiempo. Como usted hace en el movimiento rectilíneo uniforme o como hizo. Ese va a ser su deber. Listo, muchachos. Vamos al ejercicio número tres. Dice. Un automóvil se encuentra avanzando en línea recta a una velocidad de ochenta metros sobre segundo. Entonces, dice que la velocidad inicial es ochenta, ¿no es cierto? Está dando el ejercicio. Entonces, vamos. Entonces, me dice que la velocidad inicial es ochenta metros sobre segundo. El semáforo a cincuenta metros se pone en color naranja. Y entonces, el automóvil comienza a frenar hasta que se detiene totalmente cuando se pone en rojo. Es decir, ¿cuál es el semáforo? Es decir, ¿cuál es la distancia? Cincuenta metros hacia el semáforo. Y me dice que se detiene. Entonces, me está diciendo que la velocidad final es cero. Calcule el tiempo que tarda y la desaceleración necesaria. Es decir, me pide el tiempo y me pide la aceleración. Entonces, ¿qué tengo que hacer o qué debo tener yo a la mano? Siempre mis tres fórmulas. Entonces, voy con la primera. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, no tengo aceleración, tampoco tengo tiempo. Entonces, la primera no me sirve porque tengo dos incógnitas. Sí, entonces voy a la segunda. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos aceleraciones por la distancia. Tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, no tengo aceleración y sí tengo distancia. Entonces, esta me sirve porque tengo una sola incógnita. ¿Sí? Ahora, ¿qué sé yo? Que la velocidad final es cero. Entonces, mire, esto es cero. Entonces, voy despejando. Velocidad inicial al cuadrado está sumando, pasa al otro a restar. Entonces, menos velocidad inicial al cuadrado es igual a dos aceleraciones por la distancia. El 2 está multiplicando aceleración y la D también está multiplicando a la aceleración. Como está multiplicando, pasan a dividir. Sí, entonces, menos velocidad inicial al cuadrado dividido para dos distancias es igual a la aceleración. Mire, esto solo es despeje. Vuelvo a repetir, solo matemática. Sí, hasta que usted elija la fórmula, eso es física. De ahí todo lo demás es mate. Entonces, mirará que el menos está afuera. Entonces, menos velocidad inicial, ¿cuánto dice? 80. 80 metros sobre segundos elevado al cuadrado. Dividido para dos por la distancia que es 50 metros. 80 por 80. 6,400. 6,400 metros cuadrados, segundos cuadrados. Porque no se olvide que este 2 afecta a todo lo que está adentro. Y 2 por 50, 100 metros. El metro se va con el 1 metro de aquí. Los dos ceros con los dos ceros. Y ya me queda mi respuesta. Y mi respuesta ha sido que tiene una aceleración de menos 64 metros sobre segundos al cuadrado. 4,000 metros cuadrados. 4,000 metros cuadrados. ¿Sí? Este está sumando. Este está sumando, pasa a restar. Menos velocidad inicial es igual a aceleración por el tiempo. Aceleración está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, me queda que tiempo es igual a menos velocidad inicial dividido para la aceleración. Tiempo es igual a menos velocidad inicial, 80 metros sobre segundo, dividido para menos 64 metros sobre segundos al cuadrado. Menos por menos, menos por menos, da más. Metro con metro, el un segundo con el un segundo. Medios con medios, de extremos con extremos, me queda en segundos. ¿Cuánto sale? 80 dividido para 64. ¿Uno coma? 25 ¿Por qué sabemos que estamos haciendo bien? Porque al anular magnitudes, miren, me quedan segundos y estoy despejando tiempo primer filtro, segundo nunca el tiempo es negativo no existe el tiempo negativo menos por menos me da más mire, dos filtros para que usted se dé cuenta que está haciendo bien, sin necesidad de que su profe le esté bien listo ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces mirará lo que vamos a hacer hoy o esta semana ya tiene sus carátulas de deber hasta el día lunes para la siguiente semana para la siguiente semana usted va a hacer no se olvide el resumen del movimiento rectilíneo uniformemente variado después de la carátula y el organizador ¿Sí? y va a ser la página 90 ¿Sí? Es decir, solo le falta un ejercicio solo la página 90 su deber su deber para la siguiente semana es un resumen y la página 90 durante la siguiente semana haremos la página 91 ¿Sí? y si yo acabo de hacer la página 91 entonces es evidente que aquí también irá página 91 y si no acabamos solo irá hasta la 90 luego tenemos análisis de la caída libre aplicaciones y gráficas y hemos acabado la unidad número 3 que nos quedó pendiente pero ¿Cuál es el problema? esta unidad necesita full ejercicio para poder utilizar la unidad número 4 ¿Sí? entonces nos vamos a quedar un poquito de tiempo en la unidad número 3 un poquito nomás hasta que usted se canse de hacer ejercicio ¿Echo muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que tenga? ¿Hable ahora o calle para siempre? ¿No? Ya genial entonces cuídese mucho que tenga un bonito fin de semana y cualquier cosa me escribe adiós nos vemos Lissian chao muchachos Lissian